Vista de causas del tercer grupo previstas para el día de hoy, roles 7831-8092, requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 126, inciso segundo, oración final del Código Sanitario. Tiene la palabra el relator don José Francisco Leighton. Gracias, señora presidenta. Se ha llamado Vista Conjunta en las causas recién individualizadas, en las cuales ópticas, Gran Visión Chile Limitada, vienen a accionar de inaplicabilidad respecto de esta norma que establece, previo a su declaración de inconstitucionalidad dispuesta por esta magistratura por sentencia de noviembre de 2019, que en los establecimientos de óptica no estará permitida la instalación de consultas médicas o de tecnólogos médicos. Aduce la parte requerente que la aplicación de esta norma en las causas que se encuentran pendientes produciría contravención a la Constitución en su artículo 19, numerales segundo y 26. Señora la actora, ser propietaria de establecimientos de salud consistentes en salas de venta de lentes ópticos ubicadas en las comunas de San Miguel y Temuco, en cuyo interior cuenta con consulta profesional de optómetros. Prefiere haber sido fiscalizada en ambas dependencias, tras lo cual la autoridad sanitaria decidió prohibir el funcionamiento de las salas de procedimientos de consulta profesional de optómetra que se encuentran instaladas por no ajustarse a lo dispuesto precisamente en el artículo 126 del Código Sanitario que se requiere de inaplicabilidad. Seguidamente, en ambos casos ha presentado reclamación constituyendo dicha reclamación la gestión judicial pendiente invocada. Señora que en ambos casos, de ser aplicada la norma, se produciría contravención constitucional en cuanto no se trata igualitariamente a todos los establecimientos de salud. Expone que ninguno de ellos está afectado por prohibiciones de localización que les impida desarrollar sus actividades económicas de venta de dispositivos médicos en el mismo lugar en que se encuentran los profesionales que los indican o prescriben constituyendo ello una diferencia no justificada, esto es, una diferencia arbitraria de aquellas prohibidas explícitamente por lo dispuesto en el artículo 19 numeral segundo, inciso segundo de la Carta Fundamental. Unido a lo anterior, refieren la disposición impugnada también viene en afectar el derecho de la requiriente a desarrollar una actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas que la regulen, implicando un recorte que estima como inaceptable al desarrollo de una actividad económica, por lo que solicita en ambas causas sea acogida la solicitud de inaplicabilidad en los términos expuestos. En ambas causas, confiriéndose el traslado de fondo a las demás partes de las gestiones pendientes y a los órganos constitucionales interesados, el Consejo de Defensa del Estado formula observaciones de fondo, instando por el rechazo de los requerimientos presentados. Comenta el ente fiscal que no se está en presencia de una diferencia arbitraria, puesto que la intervención del legislador se encuentra razonablemente justificada, cumpliendo con criterios de proporcionalidad. Con la norma se impide una integración vertical del negocio al evitar la prescripción innecesaria de artículos ópticos que podrían redundar en agudizar problemas de salud oftalmológica de la población. Y, por otra parte, se evitan eventuales conflictos de interés, conforme se tiene de la historia fidedigna del establecimiento de la Ley 20.724. Similar razón imposibilita que en farmacias se instalen consultas médicas. Añade el Consejo de Defensa del Estado, que es el legislador el que tiene la facultad de ponderar, dependiendo del lugar y la naturaleza de la actividad, para establecer mayores o menores restricciones con el fin de evitar o conjugar algún tipo de riesgo a ciertos bienes sociales, y cita como ejemplos de restricciones lo que ocurre con quienes proveen servicios funerarios o bebidas alcohólicas respecto de las zonas en que pueden instalarse. Y, finalmente, expone que no es vulnerada tampoco la libertad de iniciar una actividad económica. También corresponde al legislador dictar normativa para encauzar el libre ejercicio de toda clase de emprendimientos en términos de promover el bien común, actividad regulatoria que supone siempre la posibilidad de imponer restricciones de diversa naturaleza para, por ejemplo, evitar riesgos a la comunidad, por lo que solicita el rechazo de ambos requerimientos. Por entreír los autos en relación, es todo, señora Presidenta. Gracias. Por la requiriente, por vía remota y hasta por cinco minutos, tiene la palabra don Pablo Andrés Becerra Poblete. Muchas gracias. Señora Presidenta, señores ministros, con la venia de su señoría excelentísima, alego en representación de ópticas de gran división, pidiendo que declaren la inaplicabilidad del precepto impugnado en cada una de las gestiones a que se refiere esta vista conjunta, por las razones expresadas en cada uno de los requerimientos y las someras razones que expondré en esta breve intervención. En síntesis, estas razones se reiteran y aplican en cada uno de los casos en que el excelentísimo Tribunal Constitucional ha tenido ocasión ya de pronunciarse acerca de este precepto legal, y me refiero con ello a los ingresos roles 6.692, 6.109, 5.176, 5.106, 3.519 y 3.628. Todos ellos requerimientos de inaplicabilidad acogidos en relación con este mismo precepto legal impugnado, estableciendo una clara y consistente línea jurisprudencial sobre la materia. Y en todos esos casos, el precepto fue declarado inaplicable por vulnerar la garantía de la igualdad ante la ley debido a prácticamente las mismas razones. Falta de proporcionalidad de la intervención y falta de justificación racional, eso es clave, falta de justificación racional para semejante prohibición ad hoc y absoluta recaída sobre específicos actores del sistema de salud y no otros sin que se ofrezca, haya ofrecido fundamentación alguna para semejante diferenciación de trato. En lo que resta de esta intervención entonces me aboco a un solo punto, cuál es la necesidad de acoger este requerimiento a la luz de ciertas consideraciones que el Consejo de Defensa del Estado ofreció al momento de evacuar traslado a su respecto. Sobre ese punto quisiera nada más decir que los dos requerimientos de que trata esta vista conjunta comparten exactamente los mismos caracteres, los mismos presupuestos de hechos, de los seis requerimientos anteriores acogidos por este excelentísimo Tribunal Constitucional respecto a este mismo precepto legal. Se trata en cada caso de dos establecimientos de óptica donde separadamente, pero en un mismo inmueble, ejerce su profesión un tecnólogo médico convención en oftalmología en su consulta profesional y respecto a los cuales la seremia de salud respectiva entonces inicia un procedimiento sancionatorio. La única diferencia de los requerimientos de esta vista conjunta con respecto a los anteriores casos acogidos es que en los presentes casos, en el tiempo intermedio y una vez ya iniciada la gestión pendiente, sobrevino la derogación del precepto legal en cuestión por virtud de sentencia del excelentísimo Tribunal Constitucional. Y en vista de lo anterior, el Consejo de Defensa del Estado, evacuando el traslado que se le ofreció en su oportunidad, planteó que este requerimiento, cada uno de estos requerimientos han perdido sentido. Según el Consejo de Defensa del Estado, lo relevante sería verificar si el precepto legal en cuestión se encuentra o no vigente en la gestión pendiente. Eso en términos, en los términos que plantea el Consejo de Defensa del Estado. Pero someto a consideración de su señoría excelentísima, ¿es realmente el caso que el requerimiento ha perdido sentido y restando únicamente determinar la vigencia del precepto? A ello, su señoría excelentísima propongo que se debe responder tajantemente que no. Para ello es fundamental tener presente, en primer lugar, que lo relevante es determinar si el precepto hoy derogado ha de tener aplicación y efectos en la gestión judicial pendiente. Y eso nos lleva al problema central con el argumento del Consejo de Defensa del Estado, que debe conducir, a mi juicio, a su desestimación. Conforme la regulación a la estructura procedimental misma del requerimiento de inaplicabilidad, basta con que el precepto pueda ser aplicado por el juez que conoce de la gestión pendiente, para que el excelentísimo tribunal constitucional deba conocer y pronunciarse sobre el fondo del requerimiento. En este sentido, conforme a vasta y constante jurisprudencia de su señoría excelentísima, no es necesario que exista plena certeza, cosa que por lo demás, por cierto, no puede haber, de que el precepto va a ser aplicado por el juez, pero sí una posibilidad razonable. En segundo lugar, el Consejo de Defensa del Estado también observa al evacuar el traslado que su señoría excelentísima ha sostenido que un precepto declarado inconstitucional sí podría ser posteriormente declarado inaplicable, pero hace notar que en los casos donde su señoría excelentísima lo habría hecho, se trata de casos muy distintos a los presentes requerimientos, porque se tratan de, se trataría de la vigencia ultraactiva de un precepto derogado, pero incorporado contractualmente en un contrato celebrado entre partes, ¿no? Se refiere con ello, desde luego, a la sentencia de inconstitucionalidad del artículo 38-TER de la ley de ISAPRES hace casi, dictada hace casi una década ya. Ahora bien... Su tiempo, señor abogado. Perfecto. Solamente para cerrar, ese argumento se basa sobre la misma premisa que el anterior, esto es, que lo único que resta es determinar la vigencia del precepto, pero eso no es lo que se le pide a su señoría excelentísima pronunciarse, sino que se le pide declarar la inaplicabilidad del precepto porque la posibilidad razonable de que este sea aplicado y su aplicación concreta en el caso pendiente produciría efectos contrarios a la Constitución. Entonces, por estas razones, entonces, que pido a su señoría excelentísima declarar la inaplicabilidad del precepto, acogiendo cada uno de los requerimientos de inaplicabilidad a que se refiere esta vista conjunta. Muchas gracias. Gracias a usted. Por el Consejo de Defensa del Estado, en ambas causas, de manera presencial y por cinco minutos, tiene la palabra don Pablo Sánchez del Solar. Gracias. 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 Lo que procede, una vez declarada la inconstitucionalidad de la norma, es que la aplicación de resolver la legalidad de la vigencia de la norma ya derogada en el juicio que debe ser aplicable es materia del tribunal de fondo, no de este tribunal. Por lo tanto, no hemos dicho en parte alguna de que sea materia de conocimiento del tribunal la legalidad de esta situación. Por otra parte, digamos, hemos señalado de que esta situación, este fundamento, no es invención prácticamente del Consejo de Defensa del Estado, sino que ha sido de alguna manera resuelta en distintos tratados, ¿no es cierto?, y en revistas de jurisprudencia que se pronuncian sobre la materia y al efecto se citó, ¿no es cierto?, lo que ha tratado en este sentido el profesor Sergio Bernugo, ¿no es cierto?, que manifiesta que una vez derogada la norma, ¿no es cierto?, que corresponde verificar es la legalidad de la vigencia, ¿no es cierto?, de la norma ya derogada en el proceso pendiente. Y así también lo ha resuelto, digamos, en otras discusiones que se han promovido, ¿no es cierto?, en esta sede de inaplicabilidad, y en distintas sentencias que ya han sido, digamos, reiteradamente señaladas las distintas contestaciones de fondo que ha hecho el Consejo de Defensa del Estado en esta materia. Y para terminar, ¿no es cierto?, sin prejuicio de que ya ha sido materia de la relación, ¿no es cierto?, y de alguna manera también lo señaló la parte contraria, entendemos de que no existe, ¿no es cierto?, una, en la aplicación de la norma o en la eventual aplicación de la norma, una vulneración de los derechos constitucionales en términos de vulnerar, ¿no es cierto?, la garantía constitucional de igualdad, ¿no es cierto?, ante la ley, y de libertad, ¿no es cierto?, de ejercer una actividad económica toda vez que, contrariamente a lo que señala la contraria, digamos, valga la redundancia, existen, ¿no es cierto?, en términos de proporcionalidad, aquellas situaciones que, o principios que se contemplan para los efectos de que la intervención de la legislación sea razonablemente aceptada. Y en ese sentido, se cumple, ¿no es cierto?, con la exigencia de la idoneidad, idoneidad, ¿no es cierto?, en tanto aparece como un medio adecuado para impedir la integración vertical, ¿no es cierto?, de la actividad económica entre profesionales de la salud y los locales que expenden estos artefactos visuales, y también un juicio de necesidad en torno a la libertad económica que existe para los efectos de quienes ejercen esta actividad, porque aquí lo único que existe es una leve intervención en términos de locación, esto es, existe toda libertad, ¿no es cierto?, especialmente para la parte contraria o requerente, de ejercer las libertades solamente que deben ser en locales distintos y no en el mismo local como lo señala la norma, y al efecto, y con esto termino, señoría, es una situación de intervención de la legislación que no solamente se ve en esta materia, sino que también, como ha sido, ¿no es cierto?, puesto el conocimiento del tribunal, existen otras leyes como las leyes que regulan, ¿no es cierto?, la actividad de los cementerios, la actividad, ¿no es cierto?, del expendio de bebidas alcohólicas, etc., en las cuales se interviene de la misma forma en el sentido de que no pueden existir en determinados locales, ¿no es cierto?, cercanos una actividad, ¿no es cierto?, relacionada con la actividad económica. Con esto termino y señalo que con esos argumentos que han sido, digamos, claramente proporcionados en el traslado de fondo de la inaplicabilidad, que se rechace este recurso con la empresa con dinero en cuenta. Gracias. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas a los señores abogados? No hay dos preguntas, ha terminado. Ministro García, perdón, Ministro García. En el caso del rol 8092, ese rol es un caso que estaba incorporado en el oficio en donde se declaró la inconstitucionalidad, la sentencia de inconstitucionalidad nuestra, en el 6597, y donde expresamente, en el resolutivo tercero de dicha sentencia, se configuró la idea de que debía tener una derogación de efecto inmediato y debía verificarse en todos los procedimientos sancionatorios que se mantuvieran en las distintas unidades de la Sermia de Salud, que se mantuvieran sin resolver. Y ese es uno de los casos específicamente. El otro estaba completamente abierto. Entonces, quiero preguntar, ¿en qué situación se encuentra el rol 8092? Si se resolvió en tiempo intermedio la gestión pendiente y conocer de ambas partes algunos antecedentes de esa causa. Tiene la palabra el abogado Andrés P. Serra. Sí, muchas gracias. En cuanto al estado procesal de la causa, las partes celebramos el comparendo de estilo, esto es, la audiencia de contestación y conciliación en el juicio sumario, en este procedimiento, siendo esa la última gestión pendiente y que se ha realizado en la causa. El juicio se encuentra todavía pendiente y no se han adoptado decisión alguna a su respecto. No sé si con esto contesto la pregunta. Por favor, desde luego, si está incompleta, les ruego indicármelo. Pero la gestión judicial se encuentra pendiente, en curso, habiéndose celebrado la gestión. Y lo que vendría entonces en el íter procesal es el término probatorio tras la recepción de la causa a prueba notificada que sea a las partes de dicha resolución en su momento. Muchas gracias. Tiene la palabra el abogado Don Pablo Sánchez del Solar. Sí, me quiero a la expresión del abogado contrario en el sentido de que se encuentra en ese estado la causa y en consecuencia, por lo menos acá en Santiago, y yo como abogado en relación a este presente recurso, no tengo noticias de que se haya variado el orden procesal que ha señalado el colega contrario. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, señora ministra? Señores ministros. No habiendo más preguntas, ha terminado la vista conjunta de estas causas. Vamos a suspender la sesión por unos breves minutos. Gracias.